Los pronombres relativos Los pronombres relativos son palabras o frases que introducen una cláusula adjetiva ¿Qué harán este fin de semana? ¡Tenemos una idea para ustedes! Iremos explicar cómo jugar Rugby Pop Primero, necesitan dos personas quienes están en un equipo Cada equipo tiene 10 copas Las cuales contienen Rutepier Los jugadores tiran sus pelotas con la meta que las hacen en las copas La persona que la copa está a eliminar necesita beber su Rutepier Mi copa libre pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Cuando hay 6 copas ponen en la forma del triángulo Ponen en un triángulo cuando hay 3 copas también Las ganadoras son el equipo que les elimina todas las copas Las perdedoras beban mucho Rutepier Quiero mi Cuba libre pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Pueden botar las pelotas para dos copas Pueden botar las pelotas para dos copas Pueden botar las pelotas para dos copas Pero el otro equipo puede bloquear la tirada Pueden botar las pelotas para dos copas Nunca atrapan la pelota si no bote Nunca atrapan las pelotas sin no bote Para que la gente pueda bailar Para que la gente pueda bailar Que haran hasta el fin de semana Para que mi gente pueda bailar Para que mi gente pueda bailar Que hice un poco Rutepier Quiero mi Cuba libre Uh! Ustedes saben que quieren Para que mi gente pueda bailar Es muy divertido Sus amigos le encantan Todas las personas lo están haciendo Para que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar A veces no entiendo lo mucho que extraño Que a pesar de los años te sigo queriendo Sigo esperando, yo te sigo soñando Comparto tus penas, estoy contigo llorando